Oración poderosa para desesperar, amansar y hacer que regrese de inmediato tu ser amado. Oh poderoso Espíritu de Don Juan del Regreso, siempre vencedor de lo imposible, a ti que tienes bondad y caridad para ayudar cuando a ti se acude en los asuntos de amor. Yo mencionas tu nombre, con el debido respeto, con gran esperanza y con total confianza en tu poder recurro a ti y te hago esta invocación para que me des tu ayuda. Oh hermano, si cuando regreses de tu peregrinar te encuentras en tu camino a, mencionas su nombre. Yo mencionas tu nombre, te imploro que lo traigas a mis pies. Manso como un corderito, con el corazón rendido de amor, lleno de deseo por verme, desesperado por estar a mi lado y sobre todo queriendo tener una relación conmigo. Trae a mi vida, sin demora, a quien tanto quiero y que nuestro encuentro sea lleno de amor, sin motivos de pelea y sin ningún problema, para ninguno de nosotros ni de nuestras familias. En tus manos, dejo lo que tanto me afecta, lo que me quita el sueño y no me deja vivir. Regrésame a, mencionas su nombre, cariñoso, entregado y fiel, para que volvamos a ser una pareja unida. Sin infidelidades, sin reproches ni rencores, sin terceras personas que nos separen y sin ganas de estar con nadie que no sea yo. Trae a, mencionas su nombre, libre de otros amores y arrepentidos. Que venga humilde, dócil y entregado, para que nunca más nos alejemos el uno del otro y podamos seguir eternamente juntos. Don Juan del regreso, no me abandones a ti, que eres un espíritu benevolente, te pido por favor, tráeme a, mencionas su nombre, con urgencia a mi lado. Que se desespere, por volver conmigo y que regrese, cuanto antes a mi, sano y salvo. Pero muy enamorado, sin malos pensamientos, manso, sincero, fiel y dedicado. Que su corazón, que su corazón, esté rebosante de amor, por mí, y que su mente y pensamiento, estén solo conmigo. Que nada, ni nadie, pueda volver a separarnos, y que fluya la felicidad y la dicha en nuestro hogar. Hermano Juan del regreso, óyeme esta súplica. Tú, que siempre has protegido al que sufre por amor, hazme la caridad de concederme tu favor. Que por medio, que por medio, de tu eficaz poderío, yo consiga, lo que tanto ansío, lo que tanto deseo, y necesito. El regreso de, mencionas su nombre, que es mi amor verdadero. Yo, mencionas tu nombre, te lo agradezco, sinceramente. A ti, espíritu del desespero, que logras poner, a cualquier persona, a tus pies. Te suplico, y pido, que por favor, mencionas su nombre, enloquezca de amor, por mí. Que, mencionas su nombre, llore por mí, sufra por mí. Que, mencionas su nombre, me vea, en todas partes. Que, mencionas su nombre, sueñe conmigo, que yo, sea su único pensamiento, al dormir y al despertar. Que, mencionas su nombre, que, mencionas su nombre, me pida perdón y amor, para poder ser feliz. A ti, espíritu del desespero, que me concederás, todo lo que te pido, te agradezco, que mi ser amado, se esté volviendo, loco por mí. Desde mi corazón, lleno de amor, hago un llamado, a los poderes, de la primera dimensión, donde se encuentra, la verdadera luz. Y esta, se hace luz, para, de esta manera, tocar las puertas, de tu corazón. Y que, ese sonido, armonioso, llegue suavemente, hasta tus sentidos, entre en tu alma, sin perturbar, tu vida. Solo para, llegar a ti, agradablemente, y llenar, tu corazón, de todos, mis buenos deseos. Para que, solo pienses en mí, que, solo, estar lejos, no puedas resistirlo, y a mi lado, siempre quieras estar. Los ángeles, con todo su poder, y belleza, con su amor, y poder, de seducción, se encontrarán de mi lado, y del tuyo, menciona su nombre. Dicho poder, dicho poder, será inmenso, e irresistible, para ti, y de esta manera, los ángeles, me mantendrán a mi lado, con mucha fuerza, con mucho amor. Los ángeles, susurrarán en tus oídos, mi nombre. Tomarán en sus manos, dulcemente, tu espíritu, y tu corazón, haciendo de ti, el hombre más amoroso, cariñoso, amable, y receptivo, de mi presencia contigo, menciona su nombre. Solo pensarás en mí, mencionas tu nombre. Siempre, siempre, y en todo lugar, como parte de tu vida, como si la magia, hiciera efecto. Los ángeles, serán los enviados, para anunciarte mi nombre, y de esta forma, mi imagen, Vida en ti, en tus pensamientos, en cada amanecer, y en cada noche, que sean verdaderos, como la sangre, que recorre tus venas, Como el aire, que entra en tu cuerpo, cada segundo, deseo, que desde esta hora, y desde este momento, mi amado, mencionas su nombre. Tus pensamientos, y todos tus deseos, solo sean para mí, mencionas tu nombre. Que solo quieras mirarme, abrazarme, estar a mi lado, con mis labios, que sin mí, tu vida, no tenga sentido, ni felicidad. Tu tranquilidad, solo mi nombre, pronunciarás, tus sentidos, me extrañarán, tu tranquilidad, estará, solo a mi lado. Nada tendrá sentido, nada tendrá sentido, a menos, que yo esté a tu lado. La angustia, se apoderará de ti, si estás sin mí, me necesitarás, me anhelarás, sentirás que me extrañas, querrás estar, cerca de mí. Sentirás, el dulce dolor, del amor, por mí, dentro de ti. Penetrando tu alma, y tus emociones, tu lucha, no tendrá sentido, si tu corazón, ya es mío. La verdad, y el camino, solo están a mi lado, solo juntos, alcanzaremos la alegría, y el placer, de estar juntos. No tendrás fuerzas, para negarte a ello, pues son las energías superiores, quienes te lo ordenan, es tu destino. De esta manera, decreto, predigo, y afirmo, que nuestro amor, debe ser para siempre. De esta manera, lo mantiene, y consuma, mi ángel guardián. Tú, y yo, seremos felices, y lo nuestro, será especial, para ambos. Así sea. Realiza, esta oración, durante nueve días seguidos, por la mañana, y por la noche, comenzando preferentemente, un viernes, y recuerda, encender una vela, y dejarla, hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video.